Hoy vamos a hacer un retrato cubista. Para empezar vamos a necesitar hojas, pinceles, acuarelas, óleo pastel o crayolas y un recipiente con agua. Vamos a empezar a doblar la hoja al azar, es decir, sin ningún orden. Una vez que tengamos la hoja doblada, vamos a guiarnos por las líneas que se marcaron para hacer la forma de la cara. Puedes o no utilizar las guías que se formaron al doblar la hoja para terminar todos los detalles. Para ponerle color yo voy a utilizar acuarela, pero también puedes utilizar crayolas, colores, pulmones, pinturas o cualquier otro tipo de material que se te ocurra. No olvides pintar o colorear todos los espacios, que no quede nada en blanco. ¡Y voilà! Nos quedan unos hermosos retratos.